¿Quién se rió? Fui yo, señor. Stubbs, vete de aquí. Ya di mi espectáculo, vuelvan mañana. ¿La gente que vimos ahora era su público? Es probable. ¡Qué fúnebres! Atraigo a ese tipo de personas. ¿Qué es lo que quieren? Huimos de nuestras casas. Entiendo. ¿Quieren entrar al circo? Pues sí, adivinó. Han venido al circo equivocado, niños. ¡Lárguense! Luis, deberíamos irnos. Hazle caso a tu novia, niño. ¿Tú los quieres? Bueno, yo por mí los contrato. Por favor, no estoy segura. Es un contrato común. Pero no tiene nada escrito. Es que me gustan las cosas simples. ¿Firmarán? Pon tu dedo en el contrato. Luis, tengo miedo. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Listo! Bueno, niños. Bienvenidos al circo excéntrico del profesor Scruise. Bienvenidos. ¿Quiénes son? No se preocupe. Son amigos míos. Vamos, le enseñaré.